Buenas tardes, les habla el coronel Antonio Semprún y hoy quiero hablarles sobre el empleado que traicionó a su patrón y cuando hablo de patrón me refiero al soberano, al pueblo, a quien tanto hace referencia Para esto quise averiguar sobre dos, algunos conceptos del diccionario para refrescar conceptos y me conseguí con la palabra traición, traición la define el diccionario como el delito de quebrantar la lealtad y la fidelidad y la alta traición como el delito cometido contra la soberanía o el Estado Me conseguí con mandatario y la define el diccionario como la persona que ejecuta el mandato por parte de un mandante En este caso, quien le dio el mandato al presidente fue el mandatario, el pueblo Y el mandato lo define como el contrato en el que una persona encarga a otra la gestión de un negocio las funciones, las responsabilidades, las obligaciones por parte del Estado o de una clase social Revisando estos tres conceptos, no debe quedarnos ninguna duda de que el único traidor que existe en Venezuela es quien le ha entregado el país a los hermanos Castro La historia es como aquella gaveta de los abuelos en la que guardaban los sueños, las recetas, las vivencias Y en la que nosotros rebuscábamos cuando queríamos conseguir cualquier cosa Pues bien, la historia contemporánea no registra ningún hecho, por lo menos en lo que he revisado En la que un presidente le haya entregado la seguridad, las riquezas y la tranquilidad de sus ciudadanos A otro presidente, a un rey o a un dictador Para que las gobierne desde sus propios límites de Estado, desde su propia casa Por eso bastará con buscar en el futuro, en Venezuela ¿Qué pasó en estos últimos 12 años para determinar qué significa lo que es traicionar un país? Chávez le ha entregado a la empresa cubana Albet, mediante un convenio secreto Como normalmente hace las cosas a espaldas del pueblo El poder despedir documentos oficiales de los venezolanos De esta manera, y con la nueva modalidad de las cédulas electrónicas El nuevo gobierno de Venezuela con sede en Cuba Tendrá las manos libres para fabricar el número de votos que necesita el régimen rojito Para perpetrar el fraude que necesita la isla Para que siga extendiendo su revolución Y esto los hermanos lo tienen muy claro Que deben hacerlo con o sin la presencia de la marioneta de turno Venezuela es como un tren que está viajando hacia un destino infeliz Que se adentra dentro de un túnel de un proceso eleccionario Del que seguramente, si no hacemos nada Va a salir con pancartas de un megafraude Y este megafraude no lo están Y no lo implementarán a último momento Ni en últimas horas de la noche Como suele el gobierno o el régimen hacer sus fechorías No, desde hace algún tiempo está instalado Un cable submarino entre La Venezuela de Fidel Y la Cuba de Raúl Y eso está hecho con esa intención No hay otra O sea, quien no lo quiera ver Está ciego Hay quienes dicen que Las elecciones hay que ganarlas 90 a 10 Para que le sea al gobierno o al régimen Muy difícil maquillar los resultados Pero esto pudiese ocurrir O esto ocurriría Cuando la competencia se hace Entre demócratas, entre personas demócratas Pero sabemos que la camarilla Que hoy desgobierna Venezuela Carece de esa virtud No es demócrata ¿Cómo pretende O cómo esperar los venezolanos Que este régimen respete Unos resultados Que seguramente le van a ser adversos Y que representa Por supuesto El fin del poder Que hoy mantienen Concentrado Y el cierre de la bombona de oxígeno Que alimenta la dictadura cubana El grave problema Que enfrenta la oposición Ya no es Derrotar Al régimen en las elecciones de 2012 Debe tomar en cuenta Que para ganar esas elecciones También es necesario Derrotar A los dos presidentes de Venezuela Que gobiernan desde Cuba Lugar Donde se encuentra La data De todo el Consejo Nacional Electoral Y la fábrica De las nuevas células electrónicas Lo que permitiría Al abanderado Del régimen Una vez que haya terminado El proceso electoral En el año 2012 Y a muy altas horas De la madrugada Salir dándole gracias a Dios Elevando plegarias Al Santísimo Besando seguramente Un crucifijo Porque la revolución Consiguió Los votos necesarios Para continuar Su marcha Con paso De vencedores Y repetirán Que el gobierno Y que el pueblo De Solano Debe ser felicitado Por la labor Patriótica Y electoral Que acaba de cumplir Y que fue muy cerrada La elección Y esta victoria De ellos Que será Muy cerrada No será una victoria De estiércol Como lo determinaron En alguna oportunidad Cuando La oposición Ganó Abiertamente Su derecho A que se respete La tarea A cumplir Es titánica Ciertamente No porque sea Inalcanzable El objetivo Sino porque El contrincante A vencer Es capaz De armar Cualquier mentira Que le genere Réditos O que inclusive Le produzca Lástima A la población El enemigo A vencer O no el enemigo A vencer El contrincante A vencer Es tramposo Es mentiroso Es traidor La decisión Es nuestra De cada uno De los venezolanos Quiero decir Cuando digo Que es nuestra Debemos unirnos De manera Impermeable Que Nos permita Esta unión Salvar la democracia De Venezuela Y los sueños De Tener futuro O dejar Que quien Por razones Médicas Amorosas Científicas Y humanas Quiere cumplir Tres decenios De época dorada En las que ha Destruido Al país Quiero Terminar Con una reflexión Y es que La persona Que traiciona La confianza De un pueblo La confianza Que el pueblo Le puso En sus manos Para que lo sacara Adelante Se hace merecedor Del más implacable De los castigos Muchas gracias 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 Gracias.